El Gobierno Nacional desde el 2012 atiende las necesidades de las personas con discapacidad. El presidente Evo Morales no quedó indiferente y determinó que el financiamiento a los partidos políticos de 40 millones de bolivianos pase al sector. Del 2012 al 2015 el Gobierno Nacional desembolsó 71,8 millones de bolivianos en el pago de la renta solidaria de 1.000 bolivianos a las personas con discapacidad grave y muy graves. En salud se invirtió para el sector 30,3 millones de bolivianos. En educación más de 70 millones de bolivianos. En proyectos productivos para el sector el Estado invirtió 10,6 millones de bolivianos. El Gobierno Nacional trabaja en una política integral para el sector y lamenta que en tres oportunidades la dirigencia de las personas con discapacidad no quisieron sentarse a la mesa del diálogo.